Hola, pues mira, soy Antonio Mornans y soy vecino aquí de Santa Aurora de Gallego y vamos a ver si coges algún espárrago silvestre, que ahora es buena época, aunque ha llovido poco, pero bueno, van saliendo poco a poco. Vamos contigo entonces Antonio, te seguimos. A ver qué tal se da la tarde y a ver si encontramos esos espárragos silvestres que hemos venido a buscar. Por cierto, ¿dónde suelen crecer? Pues normalmente suelen crecer por los cantos de las oliveras, en las márguines, en los cantos de los troncos. Los primeros suelen salir siempre en los sitios que están un poco obligados, ¿sabes? Que les pegue el sol, sobre todo de tardes, y que no les pegue mucho el viento. La mejor época para recoger espárragos es desde final de febrero hasta primeros de abril. Luego cocinas con ellos, ¿no? Estos normalmente a la plancha son muy buenos, para tortillas de hacer con espinacas de verde, con tortilla de patata, bueno, para guisos también, para echar con carne, o sea, se puede aprovechar de mucha manera, vamos. Creo, Antonio, que no eres el primero en venir. Acaba llegando del pueblo hace un momento y nos ha dejado todos por aquí y viene cortado ya. Aquí hay un montón y no ha dejado nada. Oye, ¿y ese líquido? ¿Y esas hormigas? Algunos parros que veis que se hagan como un caldillo, unas gotillas de agua. Este es un líquido viscoso, que esto le gusta mucho a las hormigas, ¿sabes? Pues eso en casa hay que lavarlos nuevamente un poquillo, ¿eh? Porque más que nada para quitar luego también ya las tierras, polvo y este líquido viscoso, pues esto se pega bastante. Nos llama la atención esos, ese que tienes en la mano. ¿Es comestible o ya ha pasado su momento? Esto ya que sale con la cabeza gorda ya no se aprovechan. Pues ya se pone la cabeza gorda así dura ya y no se aprovechamos. ¿Ves cómo están también los hormigas? Este no está tierno, pero bueno, pero ya la sabía no... El espárrago ya no me gusta ni cogerlo con cabeza gorda. Bueno, pues no se ha dado nada mal la tarde. En un ratito fíjate lo que has conseguido. Nos está entrando hasta apetito. Bueno, pues ahora ya que hemos cogido un manojo majo, pues vamos a echar un trango, ¿eh? Y un bocado, que ya no nos lo hemos ganado, ¿no? Venga, pues a ver si vaya que tenemos más suerte y no nos pilla ninguno la delantera. Hemos tenido más suerte, pero bueno. Esto, como está para todos, el primero que llega para él. Venga, pues salud para todos. Hola, hasta otro día. ¡Gracias!